Sonido, Luquiza Vamos a bailar esa bonita cumbia mexicana Que llamamos, titulamos La cumbia de las gotitas de chocolate Así se llama esa cumbia Vale, doctora Isamor, la flaquita Pau Cumbia para bailar El Real Cumbia Sonideros Activos TV Para Dx el TV Papá TV nos acompaña Para Dx el TV Sonideros del Momento TV Desde Dx a la Puebla Venga Gonzalo De tanto pensar y pensar Semele un verso con el berraco Conquistando el universo Vegado, Chivo, Chicheme, Cordero Pollo, Peluche Huevo, Chivino, Chabatón, El Pichotavo, Grise Hasta San Ipón El Pitu El Pitu Y la Jipi María Perraco La gran familia mexicana Malditos y Niesos San Martín de la Vega Dice Que bonita Que bonita Se oyen las gotitas Vamos a bailar Ya venimos Ya llegamos Hasta la noche Con el berraco Nos reportamos Quivo a su barcar Y nos he hecho lula Jaime Susi, Jackie, Poncho García De Ciroja, Morse Ándale Nos está pidiendo las celositas Como a mi nuerita Perraco Sabrosos Verraco Verraco Que bonito suelen las gotitas, mira que sabor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Solideros activos! ¡Te da! Sabrosos Que loco tendrá ser el cancigo, sí señor ¡Selvenza a la Puebla! Torito, chitará, bomba, polaco, neutro, chino, gracias, huyncho, barrio, chino ¡Está! Locos, tres, cinco, cuatro y los intrépidos hoy ¡Dale, cubra! ¡Ajá! ¡Pájase las locas, salse las tupas! Pichón, pichón, cito, nariz, boza, ensaña, pichón, perrita ¡Gracan, familia como siempre! ¡Ándale, es un perracaso! Verraco ¡Inseparables solares! ¡Uno, sacate el co! ¡Va a gustar y la gente de ACTP! ¡Una! ¡Nacimos en amorísimos, nacimos en representantes! ¡La familia de Injala, posteros locos, los primos de la Juárez! ¡Lacupia de las gotitas! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Último cachito que va a me gustar! ¡Mira que sabroso es! Ver, 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 verraco ¡Que vayan a esas luces! ¡Ese que venza la Puebla! ¡Reyes de la Cucu! ¡Cumbia! ¡Sabroso! Mi amigo Romero y la Jipi Manía ¡Para Melvin! ¡Chama! ¡Chama, bello ese galera! ¡Sí, señor! ¡Échale mi Jimmy! ¡Lacupia! ¡Chico, banda, colonia, guasanta, sur, Puebla! ¡Drupias, súbitos, banditos, sinferrales! ¡Para Antonio, Cacalote! ¡Cacarote y el caballo! ¡Aida! ¡Para Jimmy, Peño, Mario y Mago 6! ¡La banda de Canep! ¡Dale, cumbia! ¡Dale, cumbia! ¡Sabroso! ¡Verraco! ¡Qué bonita, coña, menjanes! ¡Cama dice la cumbia de las gotitas! ¡Qué bonita! ¡Ajá! ¡Verraco! ¡Uno barrio, rojo, gran familia, malditos, sinhitos, San Martín, Calamellano! ¡Siempre con el verranco! ¡El pingua! ¡El gato! ¡El playa! ¡Toda la banda! ¡Verraco! ¡Ya viene mi chuchito! ¡Verraco! ¡La banda del sabor, Mario Santiago! ¡Si voy, Jack y Jaime! ¡Estoy, Javi! ¡Vos, ses, y roja! ¡Se ve, Verraco y Sonido García! ¡Adiós! ¡A lo otro le quedaban bien ricas! ¡Cama dice! ¡Sabroso! ¡Mira que es el amor! ¡Y dice! ¡Dice! 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 Y si Échame la mano con ese Un saludo, chamaco ¡Gubia! Para conquistos y tucos en Santoro Para el famoso Scooby ¡Adiós! ¡Verraco! Hermoso Álvaro y su compadre Jaime ¡Adiós! ¡Mira que se va a acabar! La cumbia de las gotitas ¡Qué bonita! Entre cables y bocinas Berraco, el chicón de las sabinas Chimo, chemo, choque, cordero Pollo, minuche, huevos y vino Chamas, doce, cuincho, octavo, grise ¡Uno, Sanipolito! ¡Verraco! ¡Vamos, le dicen Manchito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Los pitujos de esa pedra pa'l famoso subí ¡Allá! ¡Cómo dicen! ¡La chica samurai! ¡Ahí va! ¡Ya se va! ¡Sabroso! ¡Combia! Los reyes de la cumbia Son números activos Son números activos de ver ¡Suscríbete! La cumbia de las gotitas de chocolate, qué bonita cumbia para la gente que está con nosotros, sí, en esta noche es especial ¡Oye Colombia! ¡Suscríbete!